Vámonos, yo estoy en todas partes. Y pues hoy ya nos tocó hablar con ellas, chismear con ellas, ver qué piensan ellas, pero no sabemos qué piensan ellos. Así que vamos a traer a los chavos aquí a cuestionarlos, que ni como en la cárcel, a que nos saquen toda la sopa de lo que está pasando adentro de la mansión de But FC. ¿Cómo están? Bien. A ver, cuéntame, ¿tú cómo te lo has pasado aquí entre pura Chavinsky? No, pues es que yo siempre, desde chiquito, me he juntado con pura niña. ¿Siempre has tenido muchas amigas mujeres? Sí, 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 siempre, siempre. ¿Y eso te ha facilitado mucho? Y se me ha facilitado mucho, o sea, la plática con una mujer o cotorear o ir a un antro o ir a jugar, salir, siempre es como que se me facilita mucho. Yo también soy como, no soy como Osvaldo, no soy tan atrevido, tan galán. ¿Tan atrevido como este chavo? Pero me la llevo bien tranqui con las chavas. O sea, después de vivir con 10 y tantas... Y ser fiel. Ser fiel no, bueno, ¿eh? Ya esos hombres, o sea... Sí, no. Y ser fiel para todos. ¿Quién de aquí tiene novia? Yo. ¿Tú? ¿Y qué tal? ¿Te está costando la fidelidad? No. Ah, no, porque la está viendo. ¿Qué va a decir? No, hombre, ya, se me antojan todas, ¿no? No, no, no. Oigan, a ver, ¿qué ligue se está concretando dentro de la casa? ¿A quién le andan echando ahí el shippeo que dicen ellos dos, ellos dos? ¿Quién está? Suelten la sopa. Pues mira, acá los Osvaldo trae como cuatro. Y ni con ninguna se hace. Que lo diga, que lo diga, que lo diga. Top tres, así de que mañana se acaba el mundo y tienes que casarte con una de estas casas. ¿Con cuál te casas? No, es que no puedo. ¿Por qué? Tal cual. Porque me están esperando afuera, mi pareja. ¿Te gusta alguna a ti? Es que no, yo no sé. Que lo digas. Sí, dila. No me hagas para decirte un pezón, dilo. Es que gustar es una palabra fuerte, ¿no? Es una palabra diferente. Yo te lo he dicho y abiertamente no tengo pena. Hay una persona con la que conecta, me siento con otra. ¿Nombres? Pues empieza con griega y termina. Díselo en el oído, en el oído, en el oído. ¿Qué hacemos? Yoali. Yoali. Muy bien, ¿dijo el nombre? ¿Dijo su nombre? Te van a tocar unos waffles extras de supe porque dijo, en verdad, tú, mi Oscarito sin girasona, me la tengo que enamorar mañana y llevármela a mi ciudad. ¿A cuál te llevas? Hay varias chavas que están bonitas. O sea, no le haces la luchita porque pues no vas a llegar a nada, ¿sabes? No es como que, ay, te doy a entrar a ti y a mi novio saliendo lo termino. Claro, claro. Pero te la llevas chido con las chavas. Oigan, los amo, me encantaron sus respuestas. Si están solteros, yo les voy a empezar a tirar la onda a ustedes. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!